Oiga, les cuento que no me volví malabarista, solo que me vine para Quinti, el parque de la montaña que está ubicado en el municipio de Córdoba y que tiene esta magnífica casa al revés. Aquí usted puede andar por el techo. Miren esto, miren, miren, miren. Un lugar súper alucinante donde va a tener las fotos más locas en el departamento del Quindío. Y es que hacer malabares en este parque y en esta casa es muy sencillo. Vean. ¡Juepuchica! ¡Quinti! El parque de la montaña y está en Córdoba y cerquitica a la capital del departamento del Quindío. Las fotos más divertidas las puede realizar en este nuevo parque temático cuya atracción principal es una casa típica cafetera completamente al revés o como dicen en el parque, patas arriba y con una inclinación de 6 grados para generar una sensación especial al estar dentro de ella. Las fotos que se logran dentro del lugar serán las más divertidas de la temporada. Quinti, el parque en las montañas, un espacio que cuenta además con una zona de spots fotográficos con globos, maya catamarán, varios miradores, sendero ecológico con cascada, zona para los niños y muchos espacios donde los wheelies son protagonistas. Oiga, y aquí en este parque del municipio de Córdoba, Quindío, logré hacer la última cosa importante en la vida que me estaba haciendo falta, montar en globo. Oiga, porque la vida es bella y montando en globo es mucho más bella. Para llegar al lugar es solo situarse en el municipio de Córdoba, Quindío, estando allí y después de pasar por la estación de servicio de la entrada, en toda la esquina giramos a mano derecha por la carrera 11 buscando el skate park del barrio Marea Teresa, estando allí es solo tomar a mano izquierda y listo. Nos encontramos con la entrada de este nuevo parque temático que por esta temporada tendrá un costo de 15 mil pesos. ¡Vamos! ¡Oiga! No es que el mundo se haya puesto de cabeza ni que yo sea Spider-Man, simplemente que me vine para Córdoba al nuevo parque temático que tiene esta casa al revés. ¿Usted no lo conoce? ¡Ay, Dios mío bendito! Véngase para Córdoba y disfruta de este espacio tan maravilloso, tan divertido, donde las fotos le van a quedar súper locas. En el espacio brindan un recorrido guiado por el sendero, donde conoceremos muchos detalles de la cultura cafetera, con lugares ideales para fotos del paisaje, terminando la caminata en un área con varios miradores donde podemos adquirir souvenirs y todo el tema gastronómico. Bueno, y la gastronomía no se puede quedar atrás aquí en el municipio de Córdoba. Uno de los platos que usted se va a poder comer en este lugar es el tamal con chocolate. Y no es un tamal cualquiera, es el tamal de Córdoba hecho por chef, personas del pueblo. Así que este tamal va a tener un saborcito delicioso a Quindío, a Montañas, a Guadua, a Córdoba. Mucha chachara, más acción, vamos a probar uno de los platos fuertes de este sitio. ¡Ay, Dios mío bendito! No, este tamalcito es táspero, más rico que rico. Entrar al baño en este lugar es toda una aventura. Vengan y les muestro por qué. ¡Oiga! Lo nuevo, el nuevo parque temático del departamento del Quindío. Ustedes tienen que venir al municipio de Córdoba a conocer esta hermosura del lugar. Tiene unos paisajes, unos miradores, espacios encantadores, mucho verde y el calor humano de la gente de la cordillera del departamento del Quindío. ¡Venga! Conoce el nuevo parque temático del departamento y disfruta la vida. ¿Sabe por qué? Porque la vida es bella. ¡Oiga, mija! Usted me tiene la vida de cabezas. Miren esto, vea, como me tiene usted la vida, vea, 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 vea. ¡No, no, 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 no! Soy John Jairo Jiménez. Y si te gustó el video, compártelo y dale a seguir a nuestras páginas en redes sociales. Y recuerda, la vida es bella. ¡Disfrútala!